El incremento del tráfico ilícito de migrantes preocupa no solo a Guatemala. Se ha trabajado en conjunto con la Fiscalía General de la República de El Salvador. Esto porque es de conocimiento general que este fenómeno afecta no solo a El Salvador y Guatemala, sino a los países de la región. Principalmente a Estados Unidos. El país que está más interesado en combatir la operación de estas estructuras criminales y una muestra de ello fue la creación de la Fuerza de Tarea Alfa. Como la desarticulación de una banda de traficantes de migrantes que desarrollaba operaciones desde El Salvador hasta Estados Unidos con nuevas estrategias. Específicamente había hoteles que eran exclusivos para el tráfico ilícito de migrantes. Incluso se ha detectado que muchas veces los pagos a los traficantes se hacen en dólares. Hemos podido observar como los flujos dinerarios también procedentes de Estados Unidos ingresan a través de las remesas de envíos de dinero. Utilizando otros mecanismos bancarios y esto pues de alguna forma nos permite profundizar en las investigaciones, identificar a otros partícipes. Actualmente también se investigan casos lamentables como el accidente registrado en Chiapas a finales de 2021 y el trailer abandonado en Texas en enero de 2022. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.